Hola chicos, aquí es TutuToman, estamos en un nuevo video para el canal y hoy como conseguir o craftear el equipo de maestro ninja Utilidad 8 de 10, hay gente que le sabe sacar provecho a este item pero al mismo tiempo hay otras opciones que podrían ser mucho mejores o iguales que este item Déjame en comentarios si te parece útil o más bien deberían eliminarlo Este item te permite aferrarse o deslizarte a las paredes Te da un dash que activas pulsando dos veces hacia un lado y un 10% de probabilidad de esquivar ataques Antes de ir con el crafteo aclaro que es un item que podrás conseguir después de la muralla de carne, es decir en el hard mood ¡Empecemos! Con un crafteo muy muy sencillo encontrarás las garras de escalada en cajas o cofres de madera normal como los de la superficie Después los zapatos de púa que encontrarás en los cofres dorados o cofres de madera de caobarrica en la jungla Estos dos últimos los juntarás en el taller de chapuzas para obtener el equipo de escalada de tigre Aquí necesitas haber derrotado al muro de carne e ir a la maxmorra Donde podrás farmear de estos esqueletos llamados huesos Lee Para mí una clara referencia a Bruce Lee Estos esqueletos te darán los dos objetos que te faltan La stabby y el cinturón negro Los juntas todo en el taller de chapuzas y listo Obtendrás el equipo de maestro ninja Ahora sí, podrás cumplir tu sueño y avanzar en tu camino ninja Clique si te ha gustado y un comentario podéis dejar No, 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 no No, no No No